Me sacaron la muela Salí mareándome a la cálida calle, anestesiada boca y mente Me parecía más ligera el alma por la falta de una pieza Huele a plátano el sol inesperado de octubre Y se está estirando el momento para incluir infinidad de otoños e inviernos tras mi muerte Le pedí a la señora que me bajara por favor el toldo Todos los coches del cruce se callaron Toqué con la lengua la blanda cavidad Empecé a beber O sea, emborracharme, como en los años de mi inmortalidad A menudo la ponía a prueba porque me pesaba el siglo por delante Mi suerte lo confirmaba Ay, los pobres viejos de mis aventuras inmortales En los bulevares me paboneaba frente a ellos para recordarles que estaban en cautividad Se ajustan las cuentas De los dientes de abajo ya tenía pocos y de arriba no me queda ninguno Mastico gracias a mi dentadura plástica, color rosa caramelo Pero vamos, no me quejo La casa es mía, calienta el sol Y aquí al menos no estamos en guerra Todos los sentidos me funcionan No se me cae el pelo Que pedí a la señora que me bajara la voz de la televisión Sonido intruso que impedía que me enterara de varios detalles Íntimos, reales Los objetos más cercanos La cajetilla de tabaco El mechero Mi copa de vino Y unas pastillas paracetamol Que me dio el dentista por si acaso molestaba la herida ¿Por qué no estar pendiente de lo que tranquiliza? Morirme de la borrachera de hoy ¿Sería menos digno que de cáncer o de años? Tampoco sobrevivirá la avispa bajo la mesa Ahogándose en un reguero de vino resplandeciente Que no me piques, amiga Soy de los pocos que te comprenden ¿Quién es este joven? Guapo, tal vez Pero tan vanidoso que no duda de que todos lo conozcan Ay, perdóname, chaval Es que el año pasado eras un niño pequeño Estás en el paro, ¿verdad? Y tus excompañeros ahora mismo sudan en la clase con los profesores de siempre La verja blanca que ella del colegio ya no te fastidia A mí sí, fíjate De los quinientos acorralados dentro ni sale el más mínimo suspiro Yo también estoy El lápiz en la boca Soñando con coños Y fuera tanto ruido Coches y motos Perros que ladran Cada radio de la calle con la misma canción Y hombres que conversan a gritos Para hacerse oír Llega el camión a tragarse la basura del contenedor La gente ya está acostumbrada Como al avión enorme Que por poco decapita el ayuntamiento Cansa la certidumbre Pero la ola de calor de marzo y abril Las lluvias interminables de junio, julio Y ahora este sol de playa Producen nerviosismo Ya no parece cierto Que las hojas de plátano alfombrarán la plaza O que correrá un torbellino de niños Dándoles patadas Mientras anochece Y se enfría el aire De los azares del juego El tiempo se pierde Se escapa la memoria Asustan los silencios de la madrugada La pobreza Sobre todo la falta de tabaco y de alcohol Cables enmarañados Cruzan las antenas de los tejados Y las chimeneas tiemblan contra el cielo En el crepúsculo equinoxial Qué cruel la belleza Los peatones tienen prisa Va desapareciendo el yo de cada uno Cuando se encienden de espasmos las farolas Colgadas malévolamente de sus postes No voy a ningún sitio Me duele la muela Mentira Porque la muela me la sacaron Aún sé razonar Soy un señor Mayor Borracho E inteligente Que quiere morir Que por fin el tiempo se suspenda Le pedí a la señora que me trajera otra copa de vino Que me apagara el día Que me diera un beso Que me dejara dormir en su regazo Para siempre Que me dejara dormir en su regazo